Déjalo que se vaya, que se vaya, cálmala, cálmala, cálmala Así era, estudia carrito, venga carrito Síguelo, apóllalo ahí, vamos Alejandro Légale, dale, sin miedo, mijo Estúe, buchito Bájala carrito, bájala Es tuya, portero, es tuya Así era, portero Parado, parado, nada más, parado Es todo, portero, es todo Es tuya, Junior, es tuya, Junior De ahí, de ahí, tírales ¡Ah, qué buena, Junior, amigo! Muy bonita Agárrense uno Vamos, Eric, vamos, Eric Vamos, Eric, síguelo, Eric, síguelo Síguelo, 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 síguelo Va para nosotros, va para nosotros ¡Vámonos, Patúnez, con todos, con todos! ¡Sácalo, perrito! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Fue mutua, fue mutua! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! ¡Ándale, Santunga! ¡Vamos, Santunga! ¡Vamos, Santunga! ¡Vamos, Santunga! ¡Vamos, portero! ¡Végale! ¡Vamos, Lari! ¡Controla, Lari! Alejandro, ¿qué puedes hacer? ¡Con todo, con todo, mis azules! ¡Vamos! ¡Eso, qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito, mis azules! ¡Vamos, Lari! ¡Si te puede, mis azules! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cállate! ¡Vamos, Cállate! ¡Vamos, házsela, házsela! ¡Sígala, sígala, sígala! ¡Sígala, sígala! ¿Qué pasó, árbitro? ¡Ese es mamotazo! ¡Vamos aquí! ¡Bien, patrón! ¡Bien, patrón! ¡Síganme, síganme! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Guchito! ¡Síganme, Guchito! ¡Buenas, buenas! ¡Está bien! ¡A su rechazo, pulgoso! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos, mística! ¡A gol! ¡Vamos, Guchito! ¡Lléganme! ¡Cuidado, Guchito! ¡Síganme, tuya, Junior! ¡Síganme, Junior! ¡Vamos, Dani! ¡Lléganme, lléganme! ¡Vamos, Dani! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Contado, mi ángel! ¡Vamos, vamos! ¡Lléganme, salvo! ¡Ay, salvo! ¡Vamos, Angel! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, hermano! ¡Ya te damos el suplente de Hilbert! ¡Ja, ja, ja! ¡Alba, nos, profesores! ¡Está bien, padre! ¡Vá, niño, más, niño! ¡Vá, niño, más, niño! ¡Cámbiate, vas a entrar a tu café! ¡Ah, ok! ¡Vamos, Azules! ¡Ánimo, ánimo! ¡No! ¡No dejen que te la quite! ¡Míralo, amigo! ¡No te buscas de más! ¡Mам, túcerte poquito! ¡Ándale, Migales! ¡Ándale, Migales! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese ánimo nos está viendo, muchachos! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Marquitos! ¡Ábranse! 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 ¡Vá para arriba! ¡Vamos, Dani! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Vamos, Dani! ¿Se acabaron con los últimos medidos? ¡Vete! 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 ¡Espellala! ¡Bien! 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 ¡Es soporterazo lucido! ¡Vamos, Sandunca! ¡Vamos, Sandunca! ¡Llégale, ser! ¡Ah, Sandunca, pues! ¡Llégale, Sandunca! ¡Vamos! ¡Sanluga! 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 ¡Sanluga!